Hey, bienvenidos a SaaS Product Chat de Software Guru. Seguimos nuestra serie de conversaciones con profesionales de la industria que han creado y escalado negocios SaaS. En el día de hoy traemos a un invitado que ha creado proyectos reales con herramientas no-code, que para los que escuchan por primera vez este concepto son programas o aplicaciones que permiten crear procesos internos y de alguna manera democratizar la creación de productos digitales sin generar una dependencia con equipos técnicos. Y esta corriente empodera a estos perfiles que no desarrollan para trasladar a la realidad unas ideas que tienen en la cabeza. Entonces, fundadores como Bosco Soler han creado empresas encima de estas herramientas no-code, por ejemplo, Sinoficina, que es un co-working online bajo membresía que acaba de cumplir dos años. Muy buenas, Bosco. Bienvenido al podcast. ¿Qué tal, Dani? Pues muchísimas gracias por invitarme. Oye, pues vamos directos al grano entonces. Sinoficina, ¿cómo surge este proyecto? ¿Surge por una necesidad que tú tenías? Cuéntanos un poco más. Justo por eso. Yo creo que las mejores ideas son las que surgen o las que más pueden sobrevivir, son las que surgen de la necesidad propia. En mi caso fue porque, bueno, yo estudié arquitectura, dejé un poco el mundo de la arquitectura por el diseño digital, por la libertad que me daba trabajando en remoto. Pero fue en ese nuevo, en ese cambio de profesión en el que me encontré totalmente solo. Además, me había mudado a una nueva ciudad, a Murcia, que no era la mía. No tenía compañeros de trabajo porque era freelance. No tenía tampoco amigos en la ciudad, no tenía compañeros de estudios en esa temática. Entonces, me encontraba bastante solo, ¿no? Traté de buscar co-workings, espacios de co-working físicos. No encontraba alrededor mío, no como los que había encontrado en Madrid. Y a raíz de eso, pues, bueno, surgió la idea de crear un co-working, pero un co-working online, ¿no? Que imitase o que tratase de trasladarle el funcionamiento de un co-working, de esa co-creación, de esa colaboración, que la intentase trasladar online. Ya sea para aquella gente que vive más apartada de las ciudades principales o incluso la que está viajando. Vale. Vale. Entonces, Sin Oficina, cuéntanos quiénes forman parte de la comunidad de Sin Oficina. ¿Son trabajadores remotos, freelance? ¿Qué tipo de empleados? Sobre todo freelancers y emprendedores online. Gente que tiene su propio negocio, ya sea ofreciendo servicios o ya sea con un producto digital, una tienda online, pero que fundamentalmente los ofrece online, que trabajan en remoto. Y esos, sí, o sea, tanto freelancers como emprendedores online en general. Somos ahora más de 500 miembros y, bueno, y eso desde hace dos años, como has dicho, sí, hace un poco más de dos años que no estamos. Vale. Pues vamos a hablar entonces de herramientas no-code, que es un tema que yo vengo escuchando desde hace rato. En el mundo anglosajón también se habla de low-code. Hace poco, de hecho, descubrí una herramienta que se llama Base Dash, que permite editar tu base de datos relacional. Aún no trabajan con no-SQL y lo hacen desde una capa muy similar a un spreadsheet, ¿no? Pero Base Dash no está construido con no-code, ¿no? Entonces, me interesa mucho saber cómo validas sin oficina sin desarrollar una aplicación o programa completo, ¿no? O sea, ¿cómo usas herramientas no-code para validar esta idea de negocio? Claro, en mi caso fue una necesidad, ¿no? Directamente tenía la necesidad de estar en comunidad con otros freelancers, pero yo no sé programar. Sí que aprendí un poco de Python y algo de PHP, pero nada, muy básico. si tuviese que haber aprendido a programar para hacer algo a medida hubiese sido una locura, ¿no? Entonces, lo primero es que el no-code empodera a mucha gente que no tiene, a lo mejor, el tiempo o las ganas de aprender a programar, empodera a que también puedan, pues, resolver una necesidad creando un negocio propio, ¿no? En mi caso, bueno, lo que tanto para Sinoficina como para otra serie de proyectos, un poco el esquema que sigo es el siguiente. Lo primero es un ejercicio de simplificación a un producto mínimo viable. Un producto mínimo viable es aquel producto que va a resolver la necesidad principal o va a resolver el problema principal de tus clientes, ¿no? No significa que sea feo, no significa que esté a medio hacer, sino que simplemente, pues, que tiene algo, lo ha reducido a la mínima expresión, ¿no? Entonces, hay un ejercicio de simplificación. Todos nos imaginamos cuando tenemos ideas, pues, lo bonita que va a ser nuestra app o nuestra web con un montón de funcionalidades. El primer ejercicio es eso, el decir, vale, ¿qué es lo imprescindible y qué se puede quedar fuera de esa primera versión, ¿no? La función de esto, el objetivo de esto es enfrentarlo al mercado cuanto antes para validarlo, para ver si existe realmente esa necesidad, ¿no? Si has detectado realmente un problema y si tu solución es apropiado para resolverlo, ¿no? Si hay interés y si la gente está dispuesta a pagar por resolver ese problema. Entonces, como queremos hacerlo lo más rápido posible, vamos a tratar de simplificar esa mínima expresión, ¿no? Podemos utilizar la siguiente pregunta es, podemos utilizar herramientas existentes. Por ejemplo, hablaba hace unos días y pongo este ejemplo porque hablaba con Nacho de JourneyFi hace unos días, cuando antes de incluso de desarrollar su propia aplicación, es un servicio de compartir coche a diario, lo que hicieron es crear grupos de WhatsApp y meter a la gente que estaba interesada según el trayecto, ¿no? Y lo hicieron a mano. Esto, o sea, no se pusieron directamente a desarrollar la aplicación con el tiempo y, o sea, con el desgaste de tiempo y de dinero que eso supondría, De recursos, sino que trataron de validar el problema si la gente realmente tenía un problema a la hora de encontrar a alguien con quien compartir coche, ¿no? a través de herramientas que ya existían, a través de WhatsApp en este caso. Y esto es importante porque hay muchas veces que queremos como desarrollar algo que funcione a la perfección cuando no tenemos todavía clientes. Queremos como tenerlo todo automatizado, ¿no? Y que, y de repente, pues que la gente se registre y que automáticamente pues pase esto o tal cosa, ¿no? Oye, no pasa nada si hay que hacer algo a mano, ¿no? El objetivo principal de esta fase es validar el interés, no que tu empresa pueda escalar o tu proyecto pueda escalar si de repente entran mil clientes a la vez, ¿no? Entonces, dime, 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 Dani, tú córtame cuando veas que... No, es que me interesa como descomponer el proceso de creación de Sinoficina porque me parece interesante ver qué herramientas utilizaste al principio para construir Sinoficina, ¿no? Cuéntanos qué utilizaste para el frontend dentro de dentro de NoCode, para el backend dentro de NoCode y algún conector de automatización o algo que te haya servido. Sí, mira, Sinoficina es un cúmulo, o sea, para que funcione Sinoficina ahora mismo hay más de, pues como, más de una docena de herramientas funcionando más de 20 plugins es decir, es una especie de Frankenstein desde luego pero funciona y llevamos dos años y cada mes crece, ¿no? Lo importante es que funciona y que lo he podido hacer pues sin esa inversión inicial que quizás no hubiese podido costear. Ahora mismo, bueno, como lo lancé hice esa simplificación a dos funciones solamente, ¿no? a la comunidad y a una serie de, y a formación semanal en directo, ¿no? ¿Cómo lo hice? Pues con WordPress, WordPress algunos lo consideran NoCode, algunos LowCode porque hay algunas cosillas que a veces tienes que tocar, pero en mi caso fue, fue, nada, fue NoCode, algo de CSS para maquillar un poco el front, pero ya está, ¿no? WordPress tiene la ventaja de que tienes a tu disposición un montón de plugins que te van a permitir, pues en el caso de Sinoficina como, pues un plugin donde gestionaba las, los registros, gestionaba el tipo de suscripción, gestionaba los pagos a través de Stripe, esa es otra, todo eso lo lleva a WordPress, ¿no? Ya te digo, más de 20 plugins que no voy a nombrar ahora. Luego, la comunidad era, y sigue siendo a través de Slack, ¿por qué crear algo de cero cuando tenemos una herramienta que en el entorno profesional es muy utilizada? Tienes una aplicación en el móvil que funciona genial y sigue funcionando genial. Entonces, ¿qué pasa? No vas a tener una comunicación superfluida entre los perfiles de WordPress y a lo mejor los perfiles de Slack, a no ser que desarrolles algo a medida utilizando la API, pero da igual, o sea, no es el problema actualmente, ¿no? Lo importante es que lo pude lanzar con eso, bueno, con eso, con MailChimp también, por email marketing y Crowdcast que es la plataforma que utilizamos para hacer los eventos online, ¿no? Esas cinco herramientas me permitieron lanzar ese MVP, ese producto mínimo viable hace algo más de dos años y empezar a partir de ahí pues a añadir mis funcionalidades, Una de las primeras y esta es utilizando Airtable que es muy conocida dentro del entorno NoCode, crearme totalmente, eso sí, a medida, pero con herramienta NoCode, un CRM donde gestionaba, donde de un vistazo gestionaba pues a todos los miembros, ¿no? Todo lo que pasaba, todas las, volcaba de alguna manera pues toda la información utilizando Zapier, otra herramienta, que integra una herramienta con otra, volcaba información de Slack, volcaba información de Stripe, volcaba información de MailChimp, volcaba información de todas esas otras herramientas, cogía Zapier y las va volcando en Airtable, que es un poco el cerebro, ¿no? Yo voy a Airtable y tengo ahí pues de un vistazo puedo ver todo lo que está pasando. Otra herramienta, Notion, es la que utilizamos a medida que íbamos creciendo, el equipo iba creciendo, ahora somos cuatro, es la herramienta que utilizamos para comunicarnos, bueno, para comunicarnos o para gestionar las tareas, para la wiki, para las referencias, todo volcado en Notion. Otra herramienta, un combo de Google Analytics más Google Seeds más Data Studio, Google Data Studio, también pues pude crearme un dashboard que bebía de Analytics pero también de Google Seeds que a su vez es donde volcaba información con Integromat y con Zapier. Entonces iba pues acumulando los registros para luego también tener un dashboard en Data Studio que me dijese cómo va el negocio, ¿no? De alguna manera cada día cuando me levanto hay dos cosas que miro, el dashboard de Google Data Studio que me dice si el negocio va bien o va mal y el table que me dice qué es lo que está pasando, que me controla de algún modo el funcionamiento. Bueno, todas estas herramientas que está diciendo Bosco las pondremos en la descripción, no hace falta que empecéis a tomar ahora apunte. No, porque son risas. La verdad es que es realmente interesante yo la experiencia que tengo con herramientas no code son sobre todo para crear procesos muy concretos y específicos dentro de empresas, ¿no? Dentro pues de una solución, por ejemplo, te cuento ahora mismo mi caso, trabajo en una escuela de negocios y aquí dentro usamos como CRM Salesforce, ¿no? Entonces, Salesforce tiene una herramienta de B2B Marketing Automation que se llama Pardot. Entonces, nosotros conectamos Pardot a Zapier y Zapier a su vez está conectado con un bus de integración de Oracle y Oracle a su vez está conectado con Salesforce. Entonces, digamos, algunas veces falla, es verdad, porque hay un tiempo, hay un delay entre Zapier y Salesforce, entonces, hay recuestos, solicitudes que se quedan en esa cola, pero bueno, pese a eso, nos ayuda mucho, digamos, a simplificar el trabajo y a centrarnos como en tareas como más importantes para el equipo. Entonces, yo también te quería preguntar, porque nos has contado como las bondades de las herramientas no code y es una realidad porque has construido un negocio escalable y rentable en tu caso, pero también en qué casos no lo recomiendas, ¿no? Porque como todo tiene sus límites, entiendo que no tiene sentido usarlo en algunas situaciones, ¿cuáles son esas soluciones, esas situaciones? Bueno, tú has comentado que en muchos casos, como en el tuyo, se utilizan como herramientas internas, ¿no? Es cierto que herramientas internas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el CRM que tengo en el table tiene muchísima información, es una locura, pero no lo puedes dejar que lo utilicen otros porque se lo podría encargar, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No está pulido para un uso exterior o para un uso sobre el cliente final, ¿no? Sin embargo, hay otro también, otro uso que es el de crear productos mínimos viables, ¿no? Como dice en Sinoficina, ¿qué tal, Claudio? Has venido en el momento más interesante. Tarde, pero sin sueño. Un gustazo, Bosco. Igualmente. Vale, entonces, para lanzar cosas, eso, para lanzar pequeños experimentos tanto de growth como productos mínimos viables para medir el interés que tiene la gente sobre algo nuevo, también se utilizan mucho. ¿Y cuándo no? ¿Cuándo no tiene sentido? ¿Cuáles son los contras del no-code? Bueno, lo primero es que al no ser un desarrollo a medida tenemos que jugar con lo que nos, con lo que tenemos, ¿no? Hay que jugar con la pelota que nos dan. Muchas veces no vamos a poder hacer eso que queremos concretamente o incluso sobre ese propio desarrollo no-code o no-code pues tendremos que subcontratar a lo mejor a alguien que nos haga un pequeño twerk en un plugin, por ejemplo, o alguien que nos desarrolle algo puntualmente a medida, ¿no? Tenemos unas limitaciones, es como te dan una bolsa de piezas del ego y sobre esas piezas pues te tienes que construir un poco lo tuyo, ¿no? Sí, y creo que algo que tocaste es el tema muy importante, ¿no? Al final sobre ese código no vas a poder construir nada que no esté hecho con esa plataforma, ¿no? y también vas a depender de las actualizaciones de los APIs de esas plataformas de no-code al final creo que lo has dicho tú, le has dado el clavo, ¿no? Es proof of concepts es la mejor manera para arrancar esto, montar ya un negocio pues siempre y cuando aceptes las limitaciones, ¿no? Y también entender que pues muchas veces hacen el end of life de algunos endpoints y vas a tener que atenerte a ello también, ¿no? O sea, como que tengas bien claro el roadmap de desarrollo en base a tus necesidades, ¿no? Sí, ahí estoy enlazándolo con el segundo contra y es que a la larga puede ser más caro. Es verdad que cuando utilizas una serie de herramientas no-code uno, vas a ser más rápido en ese lanzamiento del producto mínimo viable y dos seguramente será más económico. La mayoría de estas herramientas que he nombrado o son gratuitas o freemium o tienen un precio recurrente mensual que al principio puede ser mucho más económico que directamente pagar un desarrollo a medida. Eso al principio. A la larga si se va acumulando un pago de una herramienta más otro, más otro, más otro, pues puede ser más costoso. ¿Qué pasa? Que, bueno, lo importante y por lo que mucha gente utiliza las herramientas no-code es para ese primer impacto, para esa validación. Siempre puedes, no es una o la otra, siempre puedes validar tu idea, validar que realmente hay un público que cree que tu solución satisface sus necesidades y está dispuesto a pagar por ello y ha demostrado que está dispuesto a pagar por ello y entonces luego con esa inversión o con inversión externa puedes hacer un desarrollo a medida. O sea, no es una cosa o la otra. Y la funcionalidad que tienen de exportarlos la data, ¿no? O sea, al final creo que la mayoría de estas herramientas son muy nobles en este sentido, ¿no? O sea, no te amarras al 100% con ellas, ¿no? Y eso te permite pues poder dar ese salto y hacer el paso de la muerte y migrar esa información, ¿no? Sí, totalmente. Ahora mismo, pues por poner un ejemplo, todo lo que tengo en Airtable es exportable a un CSV y puedes llevar a otra parte. Hay muchísimas, yo diría que el 90 y pico por ciento de las ideas pueden simplificarse a un producto mínimo viable que puede lanzarse con herramientas no-code, el 90 y pico. Hay otras, por supuesto, sobre todo los productos que dependen de la tecnología, o sea, que son, sobre todo SAS, por ejemplo, que están resolviendo algo, o sea, que su diferenciación está en la propia tecnología, va a ser muy difícil porque su producto es eso. Pero el resto, desde desde microservicios, comunidades o marketplaces, tiendas online, todo eso puede hacerse con no-code. Oye, Bosco, también he visto que grandes de la industria como Amazon, por ejemplo, están ya lanzando sus herramientas no-code, Honeycode, hace poco, de Amazon. ¿Hay algunos otros ejemplos de cómo ha evolucionado este movimiento? Sí, de hecho, otro grande, Google, ha comprado AppSeed, creo que es AppSeed, lo compró hace unos meses y ahora los, no sé si ya, pero lo ha integrado en, o ha lanzado, no, lo compró hace unos meses y ahora ha lanzado una especie de alternativa a Airtable, es decir, que cuando estamos viendo a Amazon, a Google, que se están metiendo dentro del no-code es que hay algo que va en serio. Es verdad que en sus casos, sobre todo en Amazon, son casos como el que tú nombrabas de herramientas para uso interno, pero también vemos cómo continuamente están saliendo, pues quizás grandes como Amazon y Google, pero también vemos el desarrollo que está teniendo Notion, que está siendo de locura, también la inversión que se ha puesto en Google. Roam Research también están muy a tope, ¿no? Coda también están por ahí, ¿no? Y luego ahora Twilio también están sacando, es que ahora todo mundo le tiene que entrar a todo, ¿no? O sea, Twilio, por ejemplo, anunció ahorita que ya va a una plataforma de video también, ¿no? Entonces, ahora está todo, 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 bueno, todo, la tendencia es todo hacia una plataforma, ¿no? O sea, y obviamente las herramientas no-code son ese primer escalafón para atraer talento tanto de desarrolladores como de usuarios y como de organizaciones o empresas que utilicen, que empiecen a implementar procesos tanto internos como externos o customer facing utilizando estas plataformas, ¿no? Sí, luego es interesante que existan, por ejemplo, plataformas de formación para estos procesos como MakerPad o en España hay una que se llama No-code hackers y te enseñan, ¿no? a crear desde cero y estas conexiones y, bueno, a la gente que no sabe creo que vale mucho la pena. Sí, yo creo que aquí lo difícil es, o sea, hay como dos cosas que habría que aprender, ¿no? Bueno, retrocediendo un poco, es verdad que como decíamos, ¿no? El No-code, las herramientas No-code van a ser utilizadas como herramientas internas pero muchos programadores también lo utilizan como como algo complementario, ¿no? para esos experimentos, esos pequeños lanzamientos rápidos. y a la hora de aprender yo diría de enfocar ese aprendizaje de dos maneras, ¿no? Uno que sea más de mentalidad, de quiero lanzar un negocio online, quiero lanzar mi proyecto y hay un ejercicio de de reconocer cuando hay un problema que merece la pena resolver, de hablar de hablar muchísimo, de comunicarte muchísimo con con los posibles usuarios, de obtenerse feedback, de materializar cuanto antes la idea, de de alguna manera medir esos resultados, o sea, hay una parte de negocio que es importante aprender y luego hay una parte de herramientas que puede ser muy confusa para mucha gente porque como estábamos hablando y como tú has dicho Daniel antes, no he empezado a nombrar herramientas y no he nombrado ni, vamos, ni una ni la punta de iceberg de todas las herramientas que hay disponibles en Nowco, hay muchísimas, entonces puede resultar abrumador el decir, vale, ¿por dónde empiezo? Yo creo que por dónde empiezo es primero en esa primera parte de mentalidad, de cambio de mentalidad porque yo he pasado en ese punto de pasar meses creando un plan de empresa y haciendo números y estando en mi burbuja sin realmente salir a hablar con los clientes, ¿no? Cambio de mentalidad a voy a simplificar a un proyecto mínimo viable, voy a lanzar cuanto antes, voy a publicarlo, voy a ver cómo reacciona el mercado y voy a estar en contacto con esos primeros usuarios para mejorar a partir de aquí, eso yo creo que sería lo primero, ¿no? Y luego las herramientas, las herramientas de todas en las que podemos aprender, recomendaría un stack básico, sería card, con doble R, card, más Airtable, más Zapier. ¿Esto por qué? Porque card es de alguna manera lo que, es un creador de páginas tipo OnePage, o sea, de una sola página que además puede integrar formularios de suscripción para captar esos leads, puede integrar Analytics y Tag Manager para medir, integra Stripe para procesar pagos, es decir, puedes realmente crear algo muy básico y luego utilizar Zapier para integrarlo con el Table que te sirva de base de datos y trabajar sobre ello, ¿no? Trabajar sobre esa base de datos, utilizar la potencia que tiene el Table para combinar, para crear fórmulas y trabajar por detrás de esta manera, ¿no? Ese Stack de esas tres herramientas sería con lo que me iniciaría. Muy bien, Bosco, pues muchas gracias por tu tiempo, dejamos en la descripción todos los enlaces para ponerse en contacto con Bosco y nada más, Bosco, unas palabras finales para despedirte. Nada, agradeceros, de verdad, la oportunidad de haber estado aquí este rato con vosotros. Cualquier cosa, bueno, ya lo vais a poner ahí, pero en Twitter estoy bastante activo como Bosco Soler y también en mi web en BoscoSoler.com podéis escribirme por ahí. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien el día. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Que estén muy bien. Chao. Chao.